Hemos llegado al cuarto y último informe de nuestro programa impulsor de generación de lectoras bienaventurado el que lee y queremos felicitar a todos nuestros alumnos por los logros obtenidos y queremos presentarles a continuación cómo nos fue en este cuarto informe y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.